Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con las figuras geométricas y el cabildo. Hoy, ¿saben qué les traigo? Les muestro cómo con las figuras geométricas podemos trabajar armando la vestimenta de la gente de esa época. Yo les voy a mostrar cómo estaban vestidos. En las calles, que eran de tierra y se llenaban de agua, acá pasaban todo el tiempo los vendedores ambulantes. Que recuerden, en esa época no iban al negocio a comprar a la panadería el pan, a la carnicería la carne, a la pescadería el pescado. Pasaban los vendedores por la calle. Y así se vestían. Miren. El cuerpo Una pierna La otra pierna Por lo general, tenían pantalones cortos Y tenían sus zapatos ¿Ven? Ahora yo se los voy a acercar Por supuesto, la cabeza Un círculo Con dos rectángulos Vamos a hacer los brazos ¿Por qué para arriba? ¿Saben por qué? Porque muchos Llevaban Unos palos Por sobre la espalda Donde llevaban colgado Lo que vendían Por ejemplo, este amigo Llevaba Baldes Con agua Miren Y acá me faltaron Dos circulitos Para las manos ¿Ven? ¿Cómo con figuras geométricas Nosotros podemos armar A los vendedores? Miren los vendedores Que yo ahora Les muestro El vendedor Que vendía escobas También llevaba el palo El que vendía Acá lo voy a poner El que vendía pescados Llevaba también Uy, se me cae Llevaba también En su palo Los pescados Los pescados ¿Y saben quién también estaba? Una señora A ver ¿Qué vendía? Que vendía Pastelitos Llevaba una canasta Sobre la cabeza Llena De pastelitos Miren ¿Ven? Los pescados Los pastelitos El señor El señor El señor que vendía agua Y el señor Que vendía escobas Ustedes después Cuando lo hagan Dibújenle la cara ¿Qué pasa acá abajo? Esta es una casa Porque la gente Que estaba Que eran de mayor dinero Primero Se vestían así Miren El cuerpo Una pierna Esta gente Era también Las que tomaban Las decisiones Llevaban Llevaban Trajes Miren Un triángulo ¿Y saben Que llevaban también? Los caballeros A estos señores ¿A estos señores Se los llamaban caballeros? Unas Galeras Ay, me faltaban Los zapatos Y las manos Con círculos Hacemos las manos Estos caballeros Tenían Sus damas Que tenían Grandes vestidos Grandes vestidos Con sus mangas Con sus mangas Miren Vamos a poner Círculos Para las manos ¿Y saben Que llevaban Las mujeres En su cabeza? Llevaban Peinetones Miren Con un triángulo Hacemos el peinetón Y en las manos Para Apantallarse Porque en esa época No había ni ventiladores Ni había Aire acondicionado Llevaban Abanicos ¡Guau! Miren ¿Y saben ¿Quiénes más Faltan? Los niños Los hijos De los señores Iban vestidos Igual Eran caballeros Chiquitos ¿Pero saben Que había De diferente? Que usaban Pantalones Cortos No usaban Como los papás Pantalones Largos Siempre tenían Pantalones Cortos Y las nenas Al igual Que sus mamás Tenían vestidos Pero más Cortitos ¿Ven? Espero Que se animen Y me muestren Como con figuras Geométricas Ustedes también Logran Hacer la vestimenta De la gente De esa época Miren Nuestro cabildo Y la vestimenta De los caballeros De las damas Y de los niños Y las niñas De la época ¿Les gusta? Espero les haya gustado Les dejo un beso grande Y hasta la próxima propuesta Y la verificación Y la verificación Y la verificación Te Regent